Se realiza mañana la Feria de Ciencia y Tecnología Distrital en nuestra ciudad y de eso vamos a hablar con el Inspector Jefe Distrital de Educación, el Profesor Hugo Ciopetini, que está en línea. Hugo, buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Claro. ¿Hugo? Uno que sabe, 20 años. A ver, no nos está escuchando, vamos a ver si nos escucha. Hugo Ciopetini estaba ahí en plena charla con alguien más, lo sacamos enseguida del aire. Pero bueno, vamos a ver si podemos hablar ahora sí de este evento anual que se realiza en nuestra ciudad, está en línea ahora sí. Hugo, buenos días. Sí, te escucho muy bajito, perdón, Andrea. No, está bien. Ahí estamos tratando de mejorar el retorno. Hugo, una vez más, está siendo anunciada y se va a llevar a cabo la Feria de Ciencia y Tecnología en nuestra ciudad. Sí, mañana realizamos la feria como todos los años, la vamos a realizar en la Escuela Secundaria Nº 5 y bueno, esperando de ver a ver los trabajos realizados por los alumnos. Bien, recordanos en qué consiste esta feria y quiénes están participando. La feria, como todos los años, es un proyecto de investigación que realizan dos alumnos con un asesor, los ciertos docentes. En general comprende todos los niveles, inicial, primaria, secundaria, superior, artística, niveles y modalidades. Y bueno, tiene distintas instancias, hay una etapa de distrito, después hay una etapa regional, después una provincial y una etapa nacional. En general en sí, la esencia del proyecto es un proyecto de investigación. Bien. ¿Hay un jurado que evalúa los trabajos presentados? ¿De qué manera se maneja para ir superando instancias? Sí, hay una evaluación, hay una revista con puntuación, ¿no es cierto?, que va teniendo los distintos pasos de un proyecto y bueno, con esa puntuación van accediendo a las distintas etapas los proyectos con más puntaje, ¿no es cierto? ¿Esta muestra que se realiza mañana es abierta a la comunidad? ¿Es solo para la comunidad objetiva? No, no, es abierta a la comunidad, sí, invitamos a la comunidad a participar y bueno, lo que nosotros también pretendemos que visiten nuestras escuelas. No tenemos un número de trabajo inferior a años anteriores. Bueno, la expectativa nuestra desde hace algunos años es mejorar la calidad más que la cantidad, ¿no es cierto?, de los proyectos. Y en principio, por lo que tienen entendido, ¿se ha logrado esto de mejorar un poco más la investigación de los chicos? Y bueno, mañana lo vamos a ver mañana, nosotros tenemos el detalle, pero bueno, hay que verlo, mañana lo vamos a ver, lo vamos a evaluar, ¿no es cierto? Bien. Y la otra expectativa nuestra que siempre tenemos es mejorar los proyectos que se presentan en el área de la ciencia natural, porque últimamente el peso más importante de los proyectos del año anterior ha sido la ciencia social, ¿no es cierto? Ajá, bien. ¿Hugo, hay alguna temática en especial? No, no, otros años hemos nosotros establecido alguna temática, este año no tenemos ninguna temática en especial, lo que sí nosotros vamos a proponer mañana, y esto así como comentario, vamos a proponer mañana para el año que viene, un tema que nos preocupa, que es sobre la población en el distrito de Pehuajó. Nosotros, hay algunos datos que nos vienen llamando la atención, por ejemplo, la población rural, que vemos que todos los años tenemos menos matrículas en las escuelas rurales, vemos también que tenemos menos matrículas en sí, en los pueblos también del distrito. Bueno, entonces queríamos trabajar sobre esa cuestión para ver qué información tenemos. Esto es una propuesta que vamos a hacer para el año que viene. Bien, para que tengan en cuenta a los chicos en sus próximas investigaciones. Claro, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el trabajo, y con la gente que vive, ¿no es cierto?, en el distrito de Pehuajó. Bien. Hugo, finalmente, ¿en qué horario se va a estar desarrollando esta muestra? De una vez. Finalmente, ¿en qué horario se va a estar desarrollando esta muestra? De una vez.